He eliminado la nueva religión de esta sociedad, aparte por supuesto del horóscopo que ha vuelto. El yo, el yoísmo, el yoísmo es la absoluta lacra, en ningún momento hablo del yo, cambio por tú. Fijaos, esto os va a ayudar, tenéis que, vais a poder implementar, te va a ayudar a conseguir este objetivo cuando lo apliquéis.